Los que traen a todos enloquecidos porque los vieron muy juntitos y felices es Mayeli Alonso y Lupillo Rivera, así como lo escuchó. Como la ven que hasta foto y video se tomaron y toda la cosa y una persona fue la responsable de hacer el milagrito. Bueno, hasta Doña Rosa y Don Pedro, padre del cantante, estaban ahí y ya sabrán cómo andan los fans que piden a gritos que se reconcilien. ¿O será acaso que ya lo hicieron? Pues nada más los dejaron emocionados porque la que provocó el encuentro fue la hija de ambos. Pues se graduó de la escuela y tanto Mayeli como Lupillo ahí estuvieron presentes junto con los abuelitos dejando de lado todas las diferencias que pudieran tener y los pleitazos que se han aventado. Su amor de padres obviamente es más fuerte y por la felicidad de su hija en tan importante evento es como se dejaron ver juntos. Aunque sea para la imagen familiar, la cual presumió Lupillo y toda la cosa. Pues ambas celebridades junto con sus dos hijos se tomaron la foto que todo mundo quiere que dure para siempre. Pues ya los fans andan diciendo que si JLo y Ben Affleck volvieron y se casaron después de tantos años, ¿por qué Lupe y Maye no pueden hacer lo mismo? Pero se van a quedar con las ganas. Pues Mayeli Alonso está muy enamorada de su novio, el boxeador Andy Ruiz. Mientras que Lupillo, aunque ya dejó a la que tenía la corona en su casa y se quedó sin trono, anda solterito pero al parecer muy feliz y en paz trabajando mucho. ¡Ay, su papá! ¡No la vayan a postear, cabrones! ¡No la vayan a postear, cabrones, 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 cabrones! Y la que también causó mucha polémica es Doña Rosa, pues ya ven que se había comentado que estaba alejada de su nieta y que ni las llamadas le contestaba, ni le agradecía los regalos, pues aquí ya demostró lo contrario. Ahora sí que la sangre llama y el amor mueve montañas. Marisol Camacho, La Chismosa.